Hermosa noche, eh. Linda, linda noche. Hermosa noche. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Señor Héctor Gacho, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Me gustan las fechas de los clásicos. Linda, linda. ¿Cómo? Muy linda. Me gustan las fechas de los clásicos, todos los clásicos juntos. A mí me encanta. Ahora, el complejo de inferioridad de River quedó otra vez a la vista. Fetejaron como si hubiese ganado la Copa del Mundo jugando contra un equipo suplente. Y dicen, qué buena noche. Hermosa noche. Hermosa noche. Jugaron contra un equipo suplente y festejando. Jugo con Boca. 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 La imagen de Boca y el complejo de inferioridad que tiene el pelotaje. ¿Quién lo dice eso? El complejo de inferioridad. ¿Quién lo dice eso? Yo lo digo. ¿Quién está hablando? ¿Y desde qué lugar? Yo. ¿Complejo de inferioridad? No, está muy nervioso. No, está muy nervioso. Arrancamos. Ya terminó mi interrupción. Arrancamos más. Ya terminó mi interrupción. Parece que subestimó el partido. Se paliza hoy de River. Se paliza. Se paliza. Era para hacerle cuatro goles. Cuatro goles. A mí te da vergüenza. No, pero en el segundo tiempo. No te daría vergüenza. No, vergüenza es robar, maestro. Segundo tiempo. Diría, diría. Segundo tiempo. A mí festejar así. Yo fui persona de amistad de Adolfo Pedernera. Adolfo Pedernera ve esto y se vuelve a meter otra vez en la tumba. Vea que Boca festejó un empate con COVID. Con 18 jugadores de River con COVID y con un arqueo de la reserva. Fueron festejados a la cancha de River. Juguaron con los suplentes de Boca. No, con Boca jugó con los suplentes de Boca. Con Boca. En el segundo tiempo entraron los titulares. Juguó Barco, jugó Romero. Perdón, perdón. ¿Qué dijo algo Barbie? En el segundo tiempo entraron los titulares y también son los titulares de Boca que en 10 partidos y en 7 no pueden hacer un gol. ¡Baile! Hubo cinco cambios. Jugaron todos los diez que jugaron. Pero entró Barco, entró Medina, entró Cavani. Entró Rojo. ¡Baile! Barco es el mejor jugador de Boca. Entró Barco. A ver, igual, Pollo. ¡Baile! Igual hay que hablar antes. Almirón hizo algo lógico. No me gustó la mitad de cancha que formó Almirón. Que fue alternar al equipo que va a jugar después. Pues Palmeira guardó los hoy, de Boca guardó. Rojo. ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Qué pasó? No, porque me olvidé el nombre. ¿De quién? ¿Jugó Figal? Jugó. No. Rojo jugó. Ah, sigue con el tema este. ¿Fabra jugó? No. ¿Por favor Andes jugó? No. Cabana entró un ratito de segundo tiempo. Jugaron con los suplentes. Vos son las copas del mundo. Una pena que Boca la tengo en plantita corta. ¡Es cargarle a Gardel! Pará. ¡Son gallinas de verdad! No, 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 no. Pero fíjate vos. No, no, no. Fíjate vos cómo se dejaron contra los suplentes de Boca. Pero en eso te hago una pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene?